Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este canal de YouTube donde buscamos vivir mejor en todos los sentidos. ¿A qué nos referimos cuando decimos buscamos vivir mejor en todos los sentidos? Bueno, pues estamos hablando de compartir información que abre nuestra mente, que nos llega al corazón, que nos conecta con lo divino y con lo humano, que nos permite entenderlo todo, en suma, ¿vale? Hoy tenemos la suerte de tener a Vivi Ruiz, que nos va a permitir entender un tema en el que ella está especializada. Ella está especializada en la ansiedad. Ella es psicoterapeuta emocional y coach online. También es escritora. Ella nos va a hablar hoy del mensaje que hay detrás de la ansiedad. Vivi, ¿qué tal estás? Qué alegría de tenerte aquí. Gracias por compartir con el mundo, por un lado, y gracias por compartir con el mundo a través de este canal, que este canal está encantado de tenerte aquí. ¿Qué tal estás, Vivi? Muy bien, muchas gracias. Estoy encantada también de estar aquí, tener esta oportunidad de compartir y expandir un poco mi experiencia personal con el mundo. Bueno, tu experiencia personal y tu experiencia en consulta, porque también eres psicoterapeuta, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, estupendo. ¿Qué es lo que pasa con la psicoterapia? ¿Qué es lo que pasa? A ver, perdón, ¿qué es lo que pasa con la ansiedad? ¿Para qué tenemos ansiedad? ¿Por qué? ¿Qué significa esto de tener ansiedad? ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? ¿Cómo salimos de ahí? Cuéntanos, danos cosas, datos. Pues mira, como yo he dicho, yo trabajo a partir de mi experiencia personal. O sea, yo estudio mucho, me he formado, me he preparado, pero al final mi propia visión de la ansiedad es la que me hace poder ayudar y acompañar a otras personas en ese proceso que de primera hora nos parece tan feo, tan horrible, ¿no? Y qué desgraciado soy, qué síntomas tan horrorosos, la ansiedad. Y bueno, para todas esas personas que estén en ese proceso les digo que se espana, que se pasa y que vuelves muchísimo mejor que cuando reconectas con tu ser interior y sueltas los síntomas de la ansiedad, pues vas a obtener un cambio súper bonito, importante, que para eso hay que comprender para qué la ansiedad está en tu vida y qué mensaje trae, ¿no? Es la importancia al final de pillar ese mensaje, ¿no? Que trae. Muy bien, fantástico. O sea, que el primer mensaje maravilloso que nos das es de la ansiedad se sale. Y hasta que lo sepáis. Lo estáis pasando muy mal ahora, pero de la ansiedad se sale. Síguenos contando. A ver. Y además a todo el mundo que esté en ese proceso, que se quede aquí, que escuche, porque le quiero compartir lo que a mí me ha servido y lo que le está sirviendo a las personas que acompaño en mi sesión. Es muy importante saber que la ansiedad, esto es fuerte lo que voy a decir, la has causado tú. En algún momento de tu vida juzgaste algo y has necesitado esa ansiedad en tu vida. O bien para reconectar con una experiencia de niña que tuviste con tu madre. A lo mejor tu madre tenía problemas de ansiedad, de depresión y lo juzgaste como algo malo y has necesitado revivir esa experiencia de ansiedad para conectar con ella, para empatizar, para comprender. Es un juicio, algo que has hecho y en algún momento se causó y hoy estás viviendo esos efectos en tu vida. Quiero decirte que esos síntomas tan horribles que sientes, porque la persona que tiene ansiedad lo que quiere es taparlos, lo que quiere es medicación, terapia, que me lo quite de hoy a mañana, no quiero sentir más esto, y al final es lo contrario, tienes que sentirlas, tienes que aceptarlas y perdonarte esos juicios que tuviste. Entonces, a mí, por ejemplo, la psicoterapia de un curso de milagro, para mí es una gran ayuda, un gran acompañamiento desde el que se puede llegar a la raíz, a la causa y poder crear otros efectos diferentes. Para ello hay unos truquitos que ahora vamos a comentar, así que no os vayáis, quedaros ahí, que es súper importante esto y sirve mucho. Bueno, yo quiero apuntar, Vivi, que la psicoterapia de un curso de milagros a mí también me encanta y que como virtudes, yo creo que tal y como has dicho, como virtudes de la psicoterapia es sacar a la luz aquel juicio que hiciste o aquella causa que generaste en algún momento para vivir ahora lo que estás viviendo. Así que una vez de que se muestra a la luz, se desactiva bastante, a veces del todo. Pero bueno, síguenos contando, Vivi, fantástico esto que nos estás diciendo. De aquí se sale, lo has causado tú, has juzgado algo en el pasado, lo has hecho para defenderte, para sobrevivir, la psicoterapia es una herramienta fantástica. Bueno, vamos. La gran pregunta, lo que yo pienso es que todo el mundo que tiene ansiedad o cualquier tipo de conflicto de historia en su vida se tiene que preguntar para poder sanar. O sea, hasta que uno llega a esta pregunta no se va a resolver nada, vas a seguir en un bucle. ¿Vale? La pregunta es, ¿para qué tengo ansiedad? ¿Qué beneficios obtengo de tener ansiedad? El universo es sabio y nos trae lo que necesitamos. Si tú hoy en día tienes ansiedad es porque la necesitas, porque obtienes unos beneficios. Esto es muy fuerte, ¿eh? Pero es que es así. O sea, llegar a este punto es el que te va a hacer que te venga una lluvia de ideas. Cuando tú te haces la pregunta es cuando te viene la respuesta. Hasta que tú no llegas a esta pregunta y tú estás en un bucle de tomar medicación, de hacer terapias milagrosas, de... Si no llegas a esta pregunta, si tú no quieres que ese mensaje venga a ti y recibirlo, no sanas. O sea, eso lo digo muy claro. ¿Vale? Tienes que estar abierto de corazón y mente a recibir esa respuesta del universo, de la fuente, de Dios, de como tú quieras llamarlo. ¿Vale? Pero tienes que estar abierto a recibir esa respuesta. Y la pregunta es esa. ¿Para qué necesito ansiedad en mi vida? ¿Qué beneficios obtengo? Y hay que estar muy abierto porque te van a decir cosas que no te van a gustar. Te va a venir que tienes ansiedad porque necesitas llamar la atención para que te quieran, porque crees en el victimismo, en que así te van a querer más, en que necesitas empatizar con papá o con mamá. O sea, son cosas que son muy fuertes de creer. De yo necesito la ansiedad, ¿eso cómo va a ser? ¿No? Pero es así. Y la necesitamos por propósito amoroso, por miedos a que no nos quieran muchas veces. Porque nos hagan caso. O sea, es muy fuerte. Pero es así. Hay gente que se creó. Yo en mi caso tuve un conflicto con... O sea, tuve agorafobia. O sea, ¿cuánta necesidad de amor y de atención yo tenía para crear eso en mi vida? Y pasé por ese proceso que hay muchas personas que están pasando hoy en día y la agorafobia es algo muy fuerte. Una ansiedad muy grande, ¿no? Una sensación de desprotección muy grande en tu vida. Entonces, cuando un curso de milagros llegó a mí y me di cuenta que toda esa protección, toda esa seguridad, todas esas cosas que buscamos fuera están dentro de ti, que no tienes el cursito. Yo lo tengo aquí. Yo lo tengo forrado de rosa, mira, con un corazón. ¡Qué forro más bonito le has puesto! Ese libro está precioso. Me encanta el forro. Claro, porque es amoroso. Es bonito. Entonces, cuando llega a ti esa sensación de que todo lo que estás buscando fuera, esa confianza, ese amor que pides a gritos, ese hacerme caso, todo, eso te lo tienes que dar tú. Entonces, buscas esos beneficios que te aporta la ansiedad, que te hagan mucho caso de que tengas a tu pareja encima, oye, ¿qué te pasa? Tu familia, tu gente. Y te das cuenta que esos beneficios, esas necesidades que tú crees que tienes y que te aporta la ansiedad, que esto hay que tener mucha humildad para reconocer que te lo estás creando tú y que son beneficios, que usted es víctima para ti a nivel mental, creencia es un beneficio. O sea, es darte cuenta y decir, salgo de estas creencias. O sea, son creencias que me están debilitando mucho, que están creando en mí estos síntomas tan horrorosos que provoca la ansiedad y realmente suelto, suelto esta necesidad de la ansiedad. ¿Cómo se suelta? Esto es importante, ¿vale? Esto es importante. ¿Cómo se hace? ¿Cómo yo lo he hecho y cómo lo comparto en mis sesiones? No, porque al final la realidad no es absoluta y yo hablo de lo que a mí más sirve, a mí misma y a los demás que yo acompaño, ¿no? Entonces, lo que para mí me sirve es elegir otra forma de obtener esos beneficios. Nuevas elecciones. Tenemos que partir del cambio, de nuevas elecciones, nuevos sistemas de pensamiento. Soltar ya ese sistema de pensamiento basado en la culpa, en el victimismo, en los miedos, en si eres más, o sea, te van a hacer más casos, te van a querer más porque tengas más necesidad de otros. No, la necesidad es una de ti hacia ti, de hacerte tu caso, de escucharte, de atenderte, de no seguir pidiendo amor a aquel que no te lo puede dar, porque no te lo puede dar porque no sabe dárselo ni a sí mismo, que es un puro espejo tuyo, que puede ser tu madre, tu pareja, tu padre, cualquiera con quien te relaciones de forma cercana, porque al final estamos pidiendo amor todo el rato. Yo creo que... ...con las relaciones. Yo creo que Bergelinger, a través de las órdenes del amor, nos dice que todos son llamamientos y peticiones sin necesidad de amor, que lo hacemos disfuncionalmente, claro, a través de la ansiedad. También creo recordar que, a través de la ansiedad o de cualquier otro síntoma, también creo recordar que la biodescodificación del síntoma nos dice que... nos habla de cómo el mensaje, cómo el cuerpo nos da mensajes, el cuerpo nos habla. Entonces, ¿el cuerpo nos habla para qué? Bien, pues yo creo que aquí has desgranado esto, ¿no? Cuando tú te preguntes para qué tengo ansiedad, puedes encontrar que tienes ansiedad por victimismo, porque quiero que me quieran, porque tienes miedo a estar sola, miedo a no tener amor, miedo a lo que sea, ¿no? Entonces, si el cuerpo te está hablando y no escuchas su mensaje, a veces el cuerpo aumenta el volumen del mensaje que te está dando hasta que seas capaz de escucharlo, ¿no? Y esto puede desencadenar no solo ansiedad normal, sino agarofobia, como fue tu caso, o muchas otras cosas también que puede tener muchas... Bueno, yo he hecho esta pequeña interrupción, pero yo solo quiero decir que en base a la biodescodificación, teóricamente tú descubres que lo que buscas es que te quieran y entonces el mensaje de la enfermedad, ¿cuál es? Tengo que valorarme a mí misma, tengo que escucharme, tengo que atenderme, tengo que amarme yo, tengo que descubrir que yo soy mi primer y gran amor y para toda la vida, y tengo que hacer todo esto, ¿vale? Mientras no haces eso, el síntoma está ahí. Y el curso de milagros te ayuda abriéndote los ojos a todo esto. Es correcto, Vivi, va por ahí, que escuchar los mensajes del cuerpo te permite avanzar y salir de esto y desvelar las trampas que te has creado a ti misma a través de esta psicoterapia de un curso de milagros te permite entender todo el juego tonto que vivimos aquí en la Tierra para, teóricamente, para aprender algo, ¿no? Siempre es lo mismo, para aprender a amarnos y a querernos y a atendernos, ¿no? Y además me gustaría hacer un truquito, un consejito aquí, porque, claro, yo digo muchas teorías, pero al final lo que nos gustan son los truquitos, las cositas que podemos hacer en casa, ¿no? Así, a mí me, o sea, al final todo esto, el buscar la atención fuera, el que te quieran y todo, es porque te sientes desprotegido, de alguna manera te sientes separado, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para reconectar, para decir, es que yo no estoy separado a nada? O sea, es que es una, estoy conectada a todo y yo soy mi protección, como dicen muy bien y en mi libro lo explico, hablo mucho de la vida de descodificación, tengo muchas frasecitas de Bert Hellinger, porque hablo también de traje negacional, que también lo trabajo mucho, y al final, yo, por ejemplo, en mi persona me creé una psoriasis, porque me sentía tan desprotegida, tan separada, imagínate una capa doble en tu piel, que es el contacto con lo externo. Entonces, pues, hablo mucho de biodescodificación, en el libro cuento eso, cositas que me pasaban a mí, el significado, cómo ahora las interpreto, con otra visión más amorosa, como las agradezco a la vida, por eso el libro se llama Gracias a la ansiedad, cambió mi vida, evidentemente, el hacer ese cambio de mentalidad, del victimismo a la gratitud, es muy importante. Bueno, y ahora aquí el fruquito, ya que quería decir. Mira, yo hago una cosa muy bonita cuando me desconecto, cuando me siento desprotegida, cuando otra vez vienen a mí ese ego Maricarmen que le llamo yo, a este que te está aquí, te lo llamo Maricarmen. Cuando viene Maricarmen, gracias Maricarmen por venir, pero vete de paso un rato que ya estoy yo bien, que ya me hago yo mis nuevas creencias más bonitas, que me sientan más. Entonces, hay un truquito, yo me siento derechita, para que fluya la energía y todo, y me agarro las dos manitas así, ¿vale? Y me digo, me las pongo aquí a la altura del corazón y me digo, confío en mí, me siento protegida, me doy todo el amor que necesito, no tengo ya necesidad de buscarlo fuera, no tengo necesidad de llamar la atención, porque yo ya me atiendo, porque yo ya me quiero, porque yo ya me protejo, ya no necesito crear una sobreprotección en mi cuerpo, que mi cuerpo tenga una psoriasis, o no necesito que mi cuerpo me encierre en una casa con una agorafobia, por miedo a lo externo, a que me hagan daño, porque nada externo a mí puede hacerme daño, y todo eso me lo voy haciendo con mi, o sea, voy haciendo consciente todas esas cositas, con mis manos cogidas, sintiendo el amor, dando y recibiendo con mis dos manitas, ¿verdad? Y la de recibir, aquí bien agarradita, al pecho, siento mi chakra, corazón, como se abre, como se expande una luz, la puedes visualizar, y como todo ese amor de ti hacia ti llega, ¿no? Y al final eso, es lo que, lo que hace, ese trabajo que haces de dentro hacia adentro, es lo que, es lo que vas a ver fuera, y tu vida va a pegar un cambio impresionante. De todas maneras, yo sé que estas cosas no son fáciles, y siempre digo que se busca acompañamiento, que no estamos solos, y que si necesitas acompañamiento, pues busca un terapeuta que te ayude, que te acompañe, y bueno, las personas que hemos pasado por esa vivencia, que la hemos superado, pues yo, para mí, yo dije un día en mi vida, si algún día salgo de esto, si algún día lo supero, yo lo voy a compartir con el mundo, yo creo que eso es lo que a mí me sanó, el amor, hacerlo por amor, y evidentemente, claro, pues tengo mis horarios, con mi precio, como otro mundo, pero hago pues esta entrevista, o subo mis vídeos en YouTube, o comparto toda mi experiencia personal en mi libro, todas esas cosas que a mí me hacen y que me llenan tanto, y que me hacen conectar con las otras personas, porque al final cuando haces terapia es como que te la haces a ti mismo, todo esto te está esperando, y es muy bonito, muy bonito, así que no tengáis miedo a hacer terapia, no tengáis miedo a sacar todas esas cosas, que el acompañamiento es muy bonito. Fantástico, Vivi. Enseña el libro, por favor, que yo lo vea. Gracias a la ansiedad cambió mi vida. Bueno, yo quiero, voy a poner aquí debajo, que tengo abierto aquí en el ordenador, tengo abierto el enlace a tu Amazon, donde está ahí tu libro, y voy a poner aquí debajo el número de WhatsApp tuyo, por si alguien te quiere contactar, y el enlace del libro, por si alguien lo quiere leer. Yo, has dicho cosas maravillosas, has dicho formas de que yo uso, trucos que yo uso para vivir mejor, ¿no? O sea, cuando tienes ansiedad, a veces, yo creo que es muy importante el acompañamiento, porque la ansiedad muchas veces lleva falta de concentración, no recuerdas bien las cosas, a veces lleva complicaciones grandes, que tomas muchas pastillas, que te atontan un poco, a veces, bien, entonces, yo creo que es importante el acompañamiento, pero si dentro de lo que este vídeo te pueda aportar, por decirlo de alguna forma, antes de tomar otros recursos, pues mira, a veces un libro te da conocimiento, y el conocimiento te ayuda a tomar conciencia y a salir de ahí. Yo creo que lo mejor, de todas formas, sería que pidas sesiones con Vivi Ruiz, ¿no? Pero bueno, datos que nos ha dado, por si acaso los puedes aprovechar. Ella cambió su victimismo por agradecimiento. Entonces, claro, ¿cómo se llama su libro? Agradezco, a ver, que lo tengo aquí delante, gracias, gracias a la ansiedad cambió mi vida, gracias por este libro, gracias a la ansiedad cambió mi vida. Entonces, os animo a que entendáis que podéis, a nivel interior, decir, suelto esta necesidad de estar enferma, suelto esta necesidad de vivir mal, suelto esta necesidad de querer que me quieran disfuncionalmente, elijo otra forma de obtener estos beneficios, elijo escucharme, elijo amarme, ahora mismo no sé cómo hacerlo, pero lo elijo, lo elijo, o sea, repetirlo, tal y como nos ha dicho Vivi. El truco de repetir con las dos manitas así en el chakra corazón, confío en mí, ya no me necesito, confío en mí, perdón, ya no necesito vivir este sufrimiento, este síntoma, confío en mí, estos trucos son maravillosos, os animo a que los repitáis, a que los hagáis, ¿vale? Siempre estamos pidiendo amor de forma disfuncional. Bueno, me ha parecido maravilloso esto que nos has contado, aquí debajo, repito, estará, veréis en la caja de información, el teléfono de Vivi para contactar por WhatsApp, ella es coach online, el enlace a su Instagram, el enlace a su, si queréis comprar el libro, bueno, Vivi, para terminar, según yo estoy hablando, que soy un poco charlatán, ya hablo mucho, para terminar, que sea tu voz la que se oiga al final, danos algún mensaje, bueno, ya nos has dicho un mensaje importante, de aquí se sale, de aquí se sale, ¿vale? Bien, algo que te haya venido mientras yo hablo para decirle a la gente. Un mensaje muy, muy, muy importante, atención, porque esto para mí ha sido oro, ¿vale? Si comprendemos que lo que estamos viviendo hoy en día es un efecto que viene de una causa, de un juicio, ¿vale? Vamos a soltar los juicios porque si no, seguimos causando. No solo se causa la infancia, seguimos causando aquí y ahora. Soltemos los juicios por favor, no sigamos creando efectos. Entonces, vamos a dejar de categorizar las cosas que nos ocurren y que pasan como buenas o como malas. Vamos a confiar en nosotros y confiar en la vida. Que la vida es sabia y nos manda todo lo que necesitamos. Entonces, vamos a dejar de juzgar, por favor. Entonces, para mí eso es mágico, oro puro. O sea, soltar los juicios. Pues cada vez que te venga Mari Carmen a taladrarte, que es el ego que te cuenta, ten cuidado con esto, con aquello, mira la guerra, mira aquello. Cada vez que venga a taladrarte, suelta los juicios. Da el beneficio a la duda. No te creas que lo sabes todo. No juzgues. O sea, suelta eso porque sigues causando. si no sigues causando y sigues creando efectos. Y esto es un bucle. Eso es para mí. Fantástico, Vivi. Cuando ella dice que si no viene Mari Carmen, ya lo hemos visto, que es el nombre que le ha puesto ella al ego. Bueno, me parece también fantástico. Mari Carmen, déjame en paz ya que ya me tienes negra. Mari Carmen, venga, elijo el alma, elijo el... Bien. Y luego suelta los juicios porque eso te crea bucles en los que estás sembrando y cosechando continuamente. Fantástico, Vivi. Me ha encantado la charla que nos has dado hoy y hay mucha gente con ansiedad por lo que yo veo sin más y creo que vas a ayudar mucho al mundo con todo esto que nos has contado hoy aquí. Muchas gracias, Vivi. Hasta luego. Adiós. Gracias.